¿Qué tal amigos de Zona Franca? Soy Guillermo Montemayor y hoy les voy a contar la historia de esta esquina, estamos en la esquina de Madero y Libertad, en donde pasaron hechos históricos que poca gente conoce. Esta calle antes se llamaba la calle del olvido y la Madero se llamaba Real de Guanajuato. Aquí sucedió un hecho, una batalla durante la época de la independencia. En 1817 por aquí entró Francisco Javier Mina con su regimiento de 300 hombres. Venía del mercado, donde está actualmente el Mercado República, no era el mercado, era una plaza y él pensó que ya había tomado la ciudad de León. Le dijeron no, la plaza principal estaba mucho más adelante. Pero ya estaban avisados los realistas, 800 hombres, que desde las azoteas los estaban esperando. Entonces se armó aquí una batalla. Las agentes de Mina huyeron hacia lo que es hoy la plaza de Las Vigas, que ya era la plaza de Las Vigas. Y se replegaron queriendo entrar otra vez o subir otra vez a Comanja, donde estaba el Fuerte del Sombrero. Que ahí estaba Pedro Moreno, que eran los dos que estaban juntos, los dos independentistas. Entonces, ahorita, esta casa, esta esquina, también es muy importante porque aquí estaba el Mesón de las Ánimas. El Mesón de las Ánimas era probablemente el mesón más grande que existía en la ciudad. Se dice que cabían hasta 800 personas. Y abarcaba tanto la calle Real de Guanajuato como esta calle que se llamaba Del Olvido y hoy se llama Libertad. Se llama Libertad, también dicen que en honor a los polacos que llegaron a León durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver ahorita una placa también, aquí a la vuelta, en donde se señala la altura del agua en la terrible inundación de 1888 que devastó la mitad de la ciudad. Como les decía, aquí hay una placa que nos da idea de la altura del agua en la terrible inundación de 1888. Es importante decirles que en la época de la batalla de Javier Mina que les comenté hace rato, León llegaba hasta aquí, o sea, la ciudad no existía la calzada, no existían todas las construcciones que ahora están. Esta era la última calle del trazo histórico de la ciudad. Aquí podemos ver la placa, dice altura del agua junio 18 de 1888. Entonces, es otra característica de esta esquina de Madero y Libertad. Ahorita vamos a ver lo que queda del famoso Mesón de las Ánimas, que no se llamaba así, Mesón de las Ánimas. Se le llamó así porque en uno de los cuartos de las habitaciones había unos comerciantes que traían oro y plata y fueron asesinados para robarles. Desde entonces, había toda una tradición de que la gente que llegaba tenía que tocar la pared tres veces, rezar un Ave María, un Padre Nuestro, y luego tocar otra vez tres veces para el descanso de las ánimas de estos comerciantes que fueron asesinados. Como ven, era extensísimo. Ahora es un convento, es de las misioneras de Nuestra Señora de Lourdes. Y estos cuartos o estas casas seguramente se aprovechó los restos de los cuartos del Mesón de las Ánimas para hacer casitas en donde la dueña les daba albergue a mujeres solas ya de mucha edad, no les cobraba nada y seguramente adaptó todos los restos de los cuartos del Mesón de las Ánimas para hacer estas casitas que como ven son muy extensas, eran muchas, y también ahorita veremos que del otro lado de este pasillo también existían estas casitas que las monjas, las madres, adaptaron para su convento y arreglaron. Entonces, es un testimonio que queda de aquellos años, de principios, finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, hasta que empezó a cambiar de propietarios, ya se quitó el mesón y lo fraccionaron en varias casas, en este tipo de instalaciones. Y podemos ver todavía que eran casas muy buenas, o sea, eran aunque pequeñas, pero tenían canteras, tenían barandales, tenían dos cuartos y aquí vivían gente sin recursos que desde luego no les cobraban absolutamente nada y las madres pues ayudaban a cuidarlas. Bueno, amigos de Zona Franca, esta brevísima historia, les pido que investiguen más sobre esta batalla, quién fue Francisco Javier Mina, el Mesón de las Ánimas, toda esta historia que en este pedazo de nuestra ciudad que han sucedido cosas que vale la pena conocer. Me despido, soy Guillermo Montemayor y ojalá que les haya gustado esta brevísima reseña.